Hoy, haré algo diferente. En vez de contarles una creepypasta, les haré una recomendación de un videojuego, que sin duda, me ha llamado completamente la atención, y lo encontré muy interesante. Estoy hablando, del juego, ni ilumbra. Se trata de la historia de Gorn. Un ser creado desde el vacío, de la nada. A través del juego, deberá descubrir quién es, y cómo puede usar los colores para luchar contra el mundo y su naturaleza para avanzar y sumergimos en mundos diferentes. Muchas personas dirán que solamente se trata de un juego común y corriente como cualquier otro. Pero este juego contiene algo más que una simple diversión. A mi punto de vista, pude notar detalles que destacan mucho a este juego. Una de esas, y la más importante, es que durante el juego, desde que inicias hasta que terminas el juego, te hablará una voz de fondo que te dirá todo lo que debes hacer para superar los mundos que vas pasando. Pero, más que ayudarte con buenos consejos, te dirá que no serás capaz de lograr tus objetivos. A continuación, les dejaré un pequeño video. A continuación, les dejaré un pequeño video. ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué te vas a hacer? No deberías estar vivo. No te vas a escapar de este lugar. Esto no es un juego. ¿Dónde vas a ir? Tú eres parte de este lugar. No te vas a dar. No te vas a ir. No te vas a ir. No te vas a ir. Siempre habrá gente que tratará de decirte que no serás capaz de lograr tus sueños Eso mismo se trata este juego A pesar de los comentarios, debes seguir jugando hasta terminar el juego A medida que vayas avanzando, la voz de fondo se dará cuenta que si fuiste capaz de superar todos los mundos y comenzará a darte comentarios positivos Esto siempre sucede en la vida real, y muchos deciden no seguir Otro punto bueno que le encontré al juego, es que a pesar de estar en un mundo gris y solitario, siempre va a haber colores que iluminarán tu vida En este juego, los colores son lo fundamental, ya que con ellos, poseerás habilidades Cada color tiene una habilidad especial Para finalizar, el último detalle que destaca a este juego, es otra enseñanza de vida No dependas de los demás Como verás, este personaje está solo durante todo el juego No tiene compañeros ni amigos Con los únicos seres que se encuentran, son enemigos Y él solo, puede avanzar sin ayuda de nadie Se los recomiendo mucho este juego Traten de jugarlo en la noche, con audífonos, y solos Concéntrense, mientras lo jueguen También, lean las frases que aparecen en la pantalla Ya que, todas tienen un significado verdadero de vida Sin nada más que decir, me despido, dejándoles otro pequeño vídeo de este juego Nos vemos en mi próximo vídeo No hay un mundo sin un voo No hay luz sin la oscuridad No hay luz sin la oscuridad Sin la muerte Sin la muerte Sin la muerte Sin la muerte Sin la muerte